Y no vuelvas a llorar, que rombo, y hasta que no vuelvas a llorar, que rombo Noรace el minuto de baile, que rombo A volver porque ya yo estoy solo, voy solo Ahora vivo mi vida, mi mundo A la mierda que se vaya todo A la calle que rombo Abro el pleno a que nadie estoy solo Ahora vivo mi vida, mi modo A la mierda que sepa de todo